Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva historia única de Thiago Bloch, me encuentro aquí en la ciudad de Babaoyo y hoy iremos a conocer cómo se vive el día de muertos aquí en Ecuador, así que sin más tiempo que perder los invito a que me acompañen a vivir una historia única. Bueno les comento que aquí en Ecuador cuando la gente va a visitar a sus familiares en los cementerios siempre vamos a encontrar comerciantes que ofrecen flores, velas y otras cosas más para llevar a sus familiares a la tumba y es así como se vive aquí en Ecuador el día de muertos y vamos a entrar al cementerio para ver cuánta cantidad de gente ha venido a visitar a sus familiares ya que el año pasado por cuestiones de las pandemias no se pudo venir, así que vamos a ver si entramos y nos dejan grabar ahí adentro, vamos a ver. Bueno precisamente en la parte de acá atrás tenemos a una comerciante de las que venden flores, velas y otras cositas más, vamos a preguntarle a ella pues desde cuándo tiene el negocio aquí ubicado y vamos a ver qué nomás tiene ella para ofrecer. Mi amiga que tal, cómo se llama? Jocelyn. Jocelyn, pero mira la cámara, bueno este Jocelyn desde cuándo usted inició su negocio hoy en el día de muertos desde ayer o solo desde hoy? La verdad que yo tengo aquí ya desde que era pequeña tengo el día, entonces la experiencia ya. Ok, y qué nomás tiene para ofrecer a las personas que vienen a visitar a los familiares que obviamente ya han fallecido? Bueno tengo arreglitos florales, tengo las velas, tengo los ramitos. Cuánto valen las velas? Un dolarito. Un dolarito? Sí. Y las flores? Eh, los ramitos están a un dólar y los arreglitos están a cinco dólares, baratos, sencillos y bonitos para que lleven. Muy bien, algo que le quiero decir a la gente que la está viendo aquí en YouTube y Facebook? Vengan a buscarme. Ok, ¿Cómo me dijo que se llamaba? Jocelyn. Jocelyn, un saludo a su familia que la está viendo. No, nada más. Bueno, muchas gracias Jocelyn. Bueno, así es como se vive aquí el comercio, vamos a tratar de seguir viendo qué más hay aquí para ofrecer a la gente que viene a visitar a sus familiares, así que continuemos. Bueno, yo ahorita vamos a entrar al cementerio de aquí de la ciudad de Baboyo. Bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Baboyo y les voy a mostrar cómo esto de aquí se llena todos los años. Bueno, literalmente les había dicho que el año 2019, eh, perdón, 2000, el año 2020, eh, no estuvo abierto el cementerio por cuestión de la, de la pandemia y por eso este año la gente ha aprovechado en venir a visitar a sus familiares aquí en el cementerio de la ciudad de Baboyo. Así que vamos a ver qué más encontramos y si por ahí encontramos un fantasma que nos saque de aquí del cementerio. Vamos a ver, vamos a ver. Y algo más que les quería contar es que aquí en Ecuador, eh, se celebra el Día de Muertos con la tradicional colada morada y el pan que le llaman guagua de pan. Que eso ya les voy a mostrar más adelante. Y por ahora les estoy enseñando, eh, la gente que viene a disfrutar, a pasar con su familia, bueno, que ya no está con vida, pero vienen a, a visitarlos, ¿no? Así que vamos a ver si encontramos algo más por acá. Bueno, literalmente aquí en Baboyo, pues en Ecuador, la familia le da serenata a los familiares que obviamente ya no están aquí y justamente me encontré a un mariachi. ¿Cómo están, amigo? Eh, ¿cuál es su nombre? Juan de Mariachi de Baboyo. Oiga, cuénteme, ¿cómo ha sido usted venido aquí al cementerio de dar serenata? Ahí, aquí estoy trabajando, trabajando por ahí. Muy bien. Y ¿cómo va el negocio? Todo bien, todo bien. Todo bien. Y ahorita ya se va, me imagino. Bueno, mi amigo, mándale un saludo ahí a la gente que lo está viendo en YouTube, en Facebook. Yo, Mariachi de Baboyo. Mariachi de Baboyo, ya sabes. ¿Cuál es su nombre? ¿Su número de teléfono? José Luis Juan de Mariachi. ¿No tiene celular, no? Ya, listo. Ahí estamos. Vamos a ver qué más encontramos aquí en el cementerio de la ciudad de Baboyo. Vamos a ver. Si estás viendo este video, te invito a que te quedes a verlo completamente para que conozcas más de esta historia única. Así que quédate y acompáñame a seguir disfrutando. Vamos a tratar de conseguir la deliciosa cola morada y el pan conocido como el guagua de pan. Así que acompáñenme a seguir viviendo más de esta historia única. Literalmente le dicen guagua de pan porque si nos damos cuenta, el pan está elaborado en forma de un muñequito y por eso que, si pueden ver las imágenes, tiene unos ojos, una boca, una nariz y bueno, es como un muñequito. Pues este es el tradicional pan que va acompañado de la cola morada. Por este lado tenemos el vaso de la cola morada, al menos aquí está en un precio de un dólar y medio, nada más. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia única. Esperamos que les haya gustado y que les haya sido entretenido. No olvides suscribirse a mi canal, dame un like y deja tu comentario acá abajo. Y este video llegó gracias al oficio de Diablo Express, el mejor servicio a domicilio de la ciudad de Baboyo. Así que nos vemos en una historia única de Diablo Express. Adiós.